Para mí Barcelona es un circuito rápido, técnico y siempre hace bueno. Barcelona, 4,6 kilómetros, 66 vueltas, 307 kilómetros en total, 5 tramos rápidos, 3 curvas lentas, 2 puntos ideales de adelantamiento, velocidad máxima 308 kilómetros por hora. Vamos a dar una vuelta con el simulador de Red Bull al circuito Momeló en Barcelona. Llegamos a la primera curva a 310 kilómetros por hora, reducimos hasta cuarta velocidad, son dos curvas enlazadas muy rápidas, nos quedamos por la zona de dentro y hacemos la zona parabólica prácticamente a fondo con el pedal abajo. Toda esta zona se hace uso de la aerodinámica, es una zona muy rápida del circuito de Cataluña. Y llegamos a la curva SEAT en tercera velocidad, de bajada, una curva muy bonita y una curva donde se puede adelantar también. La subida a la Moraneta en tercera velocidad y la curva ciega de derechas también, una curva casi a tope, casi a fondo. Es también un punto de partida para hacer un adelantamiento en la curva a la caixa. Una frenada que de séptima se reduce hasta la segunda, es una curva que se va mucho porque la tracción es muy pobre, es una zona nueva del circuito. La penúltima curva es una curva muy larga de derechas, hay que prolongarla mucho y quedarse siempre por dentro. Ya la última curva se hace en segunda, tercera velocidad, es una zona muy lenta, muy lenta y entramos ya en la recta final. Y así es nuestra vuelta.